sobre ese anuncio de blindar el fondo de convergencia. Es una nueva ocurrencia de Monago que pone en el manifiesto que Monago no pinta nada para el gobierno de Rajoy porque Extremadura cada vez tiene menos inversiones y estas ocurrencias vienen a demostrar que en lugar de exigir que se cumpla el estatuto de autonomía en el que viene fijada la deuda histórica o viene fijado inversiones durante siete años de 170 millones de euros, es evidente que las inversiones cada vez son menos y esto viene a demostrar que Extremadura con Rajoy y con Monago cada vez pinta menos en el concurso nacional. Una ocurrencia nueva de Monago que no nos llevará a ninguna parte. Entonces una idea, digamos, un anuncio un poco práctico para nosotros. Es un anuncio peregrino, como sembrar cebollinos en el centro de Berlín y anunciarlo en Madrid porque no llevará a ningún sitio. Extremadura necesita inversiones y Monago lo único que propone son ocurrencias.